Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy toca perfumazo y es que para aquellas personas que tengáis esta fragancia va a ser pues un homenaje también a vosotros y para todos aquellos y aquellas que no tengáis esta fragancia o no la conozcáis por favor quedaros para conocer esta fragancia de Sherhoff, esta maravilla de Sherhoff que es Naxos. Bueno, deciros que esta fragancia me la han mandado Perfumes Niche, os voy a dejar aquí abajo su página y Perfumes Niche es la boutique online del grupo Dumbbell que es el distribuidor oficial aquí en España de las marcas como Sherhoff como Tiziana Terensi, The House of Creed, Amoash o Quinto Canto. Y es que por ejemplo cuando no nos podemos acercar a una tienda física que tengan estas fragancias y que sea una tienda oficial pues como puede ser pues el Corte Inglés, Nadia o Regia este tipo de fragancias no nos podemos arriesgar, bueno yo lo tengo clarísimo no te puedes arriesgar a comprarlas en depende de qué sitios entonces aquí tenéis la garantía de que es página oficial os vais a tener también un 10% de descuento si os suscribís a su newsletter que un 10% en fragancias de este tipo es mucho y después luego ahora también lo que están haciendo es, al menos con Sherhoff están enviando también una miniatura de 15ml que es mucho, que es muy cara por comprar la fragancia. Otra de las cosas buenas es que cuando pidáis vuestra fragancia os van a enviar una muestrecita pequeña para que podáis probar la fragancia con garantías y si en el caso que después luego no os guste la fragancia sin haber destapado la fragancia pues que os han mandado entonces devolvéis la fragancia y esto es una garantía de las gordas. Repito, no os juguéis el comprar fragancias económicas estos saldos a veces que a veces me decís Carlos he visto esta página que sale esta marca con fragancias caras no os la juguéis de verdad es que comprar barato en este tipo de ofertas y tal y cual al final sale caro porque a veces incluso también puede ser la fragancia original pero no se puede garantizar cómo ha estado pues conservada y a veces pues nos vamos a encontrar que, ya os digo, lo barato sale caro nos vamos a encontrar con una pifia. Así que venga, vámonos a la fragancia y para los que no lo sepáis Sierhoff es una marca italiana de fragancias nicho fragancias de lujo fundada en 2007 por Sergio Momo caracterizada por tener una excelente calidad en sus materiales cuenta con excelentes perfumistas en todas las fragancias que han lanzado y está ambientada en el puro lujo. En este caso Naxos pertenece a una serie de tres fragancias dedicadas al 150 aniversario de la unificación de Italia que son 1861 Naxos 1861 Renaissance y 1861 Cefiro Cada una tiene su característica y Naxos es un homenaje a la isla de Sicilia Naxos fue la primera colonia griega en Sicilia y no me refiero a la fragancia sino a un asentamiento y representa el corazón profundo y sensual de la isla En la caja tenéis el dibujo de la bandera de Sicilia con la trinaquia con sus tres piernas que representan los promontorios de la isla y luego la cabeza de medusa con las serpientes Bueno, yo os enseño la caja porque la presentación es de puro lujo de verdad que están súper bien Cuando abrís la caja os viene pues esta telita para proteger la fragancia y aquí tenéis ya la botellita Bueno, si habéis sostenido alguna vez una botella de estas en la mano veréis la calidad tanto del cristal como del tallaje los detalles el tapón es una verdadera pasada además pesa un montón está muy 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 bien de verdad que la calidad de todo es completamente increíble Antes de esprayármela os voy a leer las notas oficiales y tiene una salida de bergamota, limón y lavanda en las notas medias tiene jazmín samba, canela, miel y cashmere y después en las notas de fondo tiene hoja de tabaco, haba tonka y vainilla Bueno, me la voy a atomizar Dos Bueno, habéis visto que espraya genial y de verdad que no hace falta acercaros el brazo a la nariz para oler esta fragancia Esto es brutal A mí me encanta esta fragancia Yo, para mí, la mejor de Cherhov Evidentemente cada uno pues tiene sus gustos Yo he probado bastantes Este fin de semana también he vuelto también al corte inglés de Diagonal de Barcelona Hemos estado haciendo muchas más pruebas con otras fragancias con muchas de la marca de Cherhov Tienen fragancias, ya os digo, que son exquisitas pero me sigo quedando con Naxos Me sigo quedando con Naxos Es que a mí me tiene el corazón robado esta fragancia Es una fragancia que enamora Vais a tener una salida cítrica muy clara con unos cítricos que son absolutamente deliciosos cremositos y enseguida vais a ver esas notas dulces de la canela, de la miel empujando Tiene este fondo de tabaco Es que es una fragancia que es divina Hay una cosa muy curiosa que me pasa a mí con las fragancias Nicho que yo supongo que también os pasará a vosotros que cuando estamos cansados a lo mejor de buscar fragancias más comerciales pues pasamos a los aromas Nicho y a veces nos encontramos que hay fragancias Nicho que son a lo mejor diferentes, a lo mejor más retadoras y a veces cuesta poco a poco ir incorporándote a diferentes alomas que os despierten sentimientos diferentes Y luego hay una serie de fragancias también Nicho que son las que además de que te ofrecen algo diferente te ofrecen algo fácil O sea, fácil que es que van a gustar a todo el mundo Y yo creo que esta es una de esas fragancias que gusta a todo el mundo Yo no me he encontrado ni creo que me encuentre a alguien que realmente no le guste esta fragancia Es que es una fragancia Nicho que enseguida os vais a hacer con ella No es una fragancia que vais a comprar que en el momento de comprar una fragancia Nicho a veces pues nos va a encantar pero tiene a lo mejor pues más dificultad de utilizarse o sea, solo son para momentos puntuales Aquí no Aquí estamos comprando una fragancia que, bueno, es una fragancia cara pero es una fragancia que es súper versátil la podemos vestir siempre Y lo bueno es eso que como va a gustar a todo el mundo y además, evidentemente, pues nos va a gustar a nosotros pues es una fragancia que la vais a utilizar No es de aquellas fragancias Nicho que son difíciles que solo son para momentos puntuales sino que es una fragancia que se presta a ser como una fragancia versátil en cuanto a fragancia de diseñador podríais utilizar pero con aroma Nicho que yo creo que sería lo mejor de esta fragancia Tema de versatilidad es lo que os he comentado es una fragancia que podemos utilizar para todo y además, también es una fragancia que la podemos utilizar la podemos vestir en cualquier época del año Ya sabéis que yo soy completamente lo paso por el forro el tema de los el tema de las del tema de los climas el tema de temperaturas y todo esto se hace calor yo y me apetece usar una fragancia que a lo mejor es cálida o pesada me he hecho menos atomizaciones pero la he visto igualmente y esta es una fragancia que podéis vestir tanto en épocas más calurosas a lo mejor controlando un poco más las atomizaciones y en épocas de invierno es una fragancia que sería más de entretiempo pero la podéis vestir en cualquiera yo, en cualquier clima la podéis vestir Tema de edades también es una fragancia donde como tiene este aspecto tan versátil que va a gustar a tanta gente evidentemente unisex no lo he dicho antes pero es una fragancia completamente unisex y como va a gustar a todo el mundo yo creo que es una fragancia que puede ocupar gente joven como gente más mayor no hay ningún tipo de freno en ningún sitio a lo mejor más el tema económico pues evidentemente si es gente muy joven pues el tema económico a lo mejor va a ser más el punto este flaco pero por lo demás es una fragancia que es una fragancia que es versátil en tiempo, en edades, en climas va a gustar a todo el mundo una fragancia que ya os digo que os va a enamorar las personas que tienen esta fragancia no es las que tengan esta fragancia las personas que generalmente tienen más fragancias de Scherhoff esta suele ser una de las fragancias que más les gusta yo para mí, para mí, ya os digo vuelvo a decir lo mismo para mí es la mejor de Scherhoff y para los que no tengáis esta fragancia espero que esta reseña os haya podido acercar un poquito este conocer de la fragancia y también un poco la historia que yo creo que la historia siempre va bien un poco también para poner en relevo la fragancia porque si no sabes un poquito el porqué o cómo se ha dedicado esta fragancia yo creo que nos perdemos muchísimas cosas me encanta, me encanta es que no puedo dejar de olerla y luego por último me vais a preguntar tema de duración, proyección yo es una fragancia que cuando la he usado a solas he ido en moto es una fragancia que la he aprovechado para vestirla de esta manera porque cuando vas en moto las fragancias generalmente sueles perderlas y esta me aguanta súper bien o sea, ya en condiciones duras es una fragancia que aguanta evidentemente no es un abismo tampoco vais a tener una fragancia que va a apabullar pero es una fragancia que aguanta bien cumple perfectísimamente con tanto duración como con proyección y es una fragancia que a mí lo que me gusta es el sillage que deja esta fragancia es de aquellas fragancias que cuando os vais girando la vais notando hagáis lo que hagáis si estáis por ejemplo vais a una visita vais a llenar la sala porque aunque no sea ya os digo que no es un abismo pero enseguida es una fragancia que se presta a llenar habitaciones es que cuando estáis haciendo el otro día yo la usé para ir a una visita a esta fragancia y lo notaba o sea, es que lo notaba notabas que la fragancia pues va llenando el ambiente y cada vez que te vas girando dices este soy yo es que es mi fragancia o sea que en este aspecto podéis estar tranquilos porque estáis pagando una cantidad alta de dinero pero con algo que vais a disfrutar muchísimo pues muy bien chicos y chicas me ha encantado traeros una de mis fragancias favoritas espero que también me dejéis en los comentarios pues si la habéis probado qué pensáis de ella si os la queréis comprar o queréis acercaros pues a este aroma y chicos, chicas si os ha gustado el vídeo por favor suscribiros para darle apoyo al canal dadme un like activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña bueno para el final Marvel ya sabéis lo que toca ¿no? de verdad de verdad chicos, chicas iba no quería atomizarme la fragancia porque quiero hacer pruebas pero de verdad que cuando tenéis una fragancia de este tipo es que no uno no se puede no se puede controlar no se puede controlar chicos, chicas que nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? besotes chao brutal final Marvel de final Marvel